Mi nombre es Crema Guantorino, tengo 31 años, soy de Barranquilla. Estudio en CENES auxiliares de almacenamiento de Paquí y Pará. Buenos días, mi nombre es Cidia Dupacuna, soy instructor en el área de logística del CENES en Aratlán. Tengo el gusto de contar con un aprendiz, Clayman, el cual se ha desempeñado muy bien, una persona muy responsable, creativo, bastante colaborador, cumple con todas las actividades y tiene una muy buena actitud para el aprendizaje. Trabajo en Guambaldez, en contraste, hago cappuccino, latte y hago bebida fría, como nevado, chocolate, me gusta mi trabajo, me gusta compartir con mis compañeros. Estoy estudiando en CENES, auxiliares de empaque y embalaje, voy bien en el estudio y comparto con mis compañeros de CENES. En el CENES he aprendido a empacar, embalar y también he aprendido paquetes también. En la empresa ayudo a surtir panela, orgánica, pitillo, macaná, agua sin gas, con gas. En el trabajo me siento súper, con mis compañeros, son amistosos, mamangallos, también son divertidos. Trabajamos en equipo, los ayudo y ellos también me ayudan todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!